Sentir curiosidad por la vida o mente de un asesino puede parecer extraño, pero esto no lo es tanto. Desde tiempos muy remotos, por ejemplo con Jack el Destripador, la sociedad ha tenido muchísima curiosidad por los asesinos, dedicando años de investigación a la mente humana. Para así intentar comprender de algún modo que lleva a una persona a querer arrebatar la vida a otra, aunque éstas sean completamente desconocidas. Recientemente Netflix ha sacado una serie sobre el personaje Jeffrey Dahmer, uno de los personajes más tenebrosos de la historia de los Estados Unidos. Este hombre fue condenado ni más ni menos que a 15 cadenas perpetuas. Esto se debe a sus crímenes y calamidades, algunos de ellos inimaginables para una persona corriente. Y esta serie está siendo un rotundo éxito, tanto es así que incluso gente que no sabía de la asistencia de Jeffrey ahora sí, y la verdad que se encuentra bastante intrigada. Pero no nos confundamos, no todo es éxito y alabaciones. Al parecer esta serie no cuenta con el apoyo ni el permiso de algunas familias de las víctimas. En este vídeo vamos a conocer la verdadera cara de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie que pasó a la historia, el cual por cierto era un gran admirador del Emperador Palpatine de Star Wars. La bibliografía empleada para poder realizar este vídeo os la dejo como siempre en la descripción del vídeo. Un día normal de corriente, un joven llamado Steve se encontraba en la carretera, realizando autostop, una práctica muy común para conseguir transporte. Lo que no sabía es que ese día se encontraría en su camino con Jeff Dahmer, un hombre que arrastraba desgraciadamente muchos dramas y fantasías muy perversas, siendo un claro ejemplo de que las apariencias engañan. Todo comenzó el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Jeff había llegado al mundo. Por aquel entonces su familia y amigos lo describían como un niño amable, muy enérgico y que disfrutaba jugando con otros niños. E incluso era un estudiante ejemplar, pero siempre destacó por ser bastante curioso. Posteriormente su padre escribiría un libro titulado Las historias de un padre, donde analiza y relata los factores que pudieron llevar a su hijo a convertirse en un monstruo. Con el tiempo, a pesar de cómo había sido descrito con anterioridad, su actitud fue cambiando. Tantos así que decidió encerrarse en sí mismo, y los que en un pasado habían sido sus amigos lo empezaron a ver como una persona un tanto extraña. Este tipo de traumas puede darse por abandono familiar o traumas infantiles, entre muchas otras. Esto desencadenaría un miedo al abandono anormal. Es decir, que esa persona piensa que siempre será abandonado por todas las personas que pasen por su vida. Esto se puede ver reflejado ya no solo en Jeffrey Dahmer, sino en otros asesinos en serie. Este tipo de comportamiento suele aparecer en la infancia, alcanzando su auge en la adolescencia. Y durante la adolescencia aparecería otro factor, ya no solo para él, sino para todo el mundo. Y se trata de la sexualidad. Es en esta etapa cuando empezamos a descubrir qué nos gusta, con quién nos gusta, y sobre todo, cómo nos gusta. Junto con el descubrimiento del alcohol y sustancias como serían las drogas. Y aparte, si a esto le añadimos la personalidad y los trastornos de Jeff, tendríamos a un hombre que disfrutaba con la combinación de la violencia, la muerte y el sexo. Él era consciente de que esto no era normal, por lo que decidió ocultarlo para sí mismo. Pero granito más granito, acabó formando una montaña de traumas y fantasías, dando lugar al asesino en serie, conocemos hoy en día. Incluso él mismo se odió durante su adolescencia cuando descubrió su homosexualidad. Pues lo veía como algo malo. De hecho, intentó dejarla de lado muchísimo tiempo, pero le fue imposible. Todo esto nos llevó a que en 1978 cometiera su primer asesinato, el que mencionábamos al principio del vídeo, Steve, ese joven que recogió en la autopista. Tras este asesinato, la verdad es que no habría otro hasta pasado de tres años. Esto se debe a que en este periodo estuvo conviviendo con su abuela, tras el divorcio de sus padres. Durante su estancia en casa de su abuela, pues decidió alejarse de todas las adicciones, como serían alcohol, drogas e incluso encuentros sexuales con hombres. Pero su abuela acabaría echándolo de casa al descubrir, pues, algunos gustos un tanto perversos de su nieto. Pero lo que ésta no sabía es que eso simplemente era la punta del iceberg. Meses más tarde volvería a las andadas, pero esta vez decidido a empezar a buscar personas en bares de ambiente. Se había cansado de reprimirse. Tanto es así que incluso llegó a practicar necrofilia. Intentó desenterar el cuerpo de un joven recientemente fallecido. Además, en este periodo cometería su segundo crimen en un hotel en 1986, del cual, según testificó, ni se acordaba cómo lo había llevado a cabo. Con el tiempo, sus fantasías irían a más, así como el consumo de alcohol y drogas. Además, le encantaba pensar en los asesinatos y posterior descuartizamiento. De hecho, lo disfrutaba tanto que comenzó una práctica muy perversa que se había visto muy poco, y era mantener relaciones con los cuerpos de las víctimas, o bien cuando éstas aún se encontraban inconscientes o ya habían fallecido, y lo hacía posteriormente con las partes desmembradas. Su modus operandi se basaba en buscar víctimas que a él mismo le parecieran atractivas, independientemente de la raza. Como comentábamos antes, las localizaba en bares de ambiente, por lo que sus víctimas eran hombres. Se acercaba a ellos con la intención de ligar. De hecho, según los testigos, pues este hombre resultaba bastante atractivo dentro de este ambiente. Les ofrecía alcohol y se retiraban a lugares íntimos donde pudieran tener privacidad para tener relaciones. Y es aquí cuando las drogaba. Pero las víctimas cuando veían que la situación se ponía un poco rara, estos decidían marcharse. Y aquí cuando Jeff desprendía toda su rabia y violentaba a las víctimas. Incluso realizaba fotografías a sus cuerpos desnudos. Este hombre anhelaba la dominación, disfrutaba al ver a sus víctimas completamente sumisas. En su caso, hombres y niños. Un detalle de este sujeto es que le gustaba llevarse de recuerdo los cráneos así como otros huesos, porque así creía que no iba a perder a esa persona. Es decir, si se llevaba ese recuerdo, esas personas vivirían con él aún más tiempo. Incluso el propio Gunner en una ocasión dijo El caso más sonado fue el 27 de mayo de 1991. Se trataba de un joven de 14 años, el cual había conseguido huir. Este fue encontrado en la calle desnudo y confuso. Su estado se debía a que el agresor lo había drogado para poder abusar de él con mayor facilidad. Este fue llevado a la policía. En ese instante, Jeffrey se presenta y dice que el estado del muchacho se debe a que había consumido alcohol. Los agentes, como no ven nada sospechoso en este hombre, pues deciden devolver a la víctima con su agresor. De hecho, lo extraño es que nadie de su entorno o incluso de la ciudad sospechaba nada. Pero la verdad es que este hombre ocultaba un terrible secreto y es que había llevado a cabo ni más ni menos que 17 asesinatos. De los que, por cierto, nadie sabía nada porque justo seleccionaba víctimas que sabían que la gente no echaría en falta. De hecho, como veremos posteriormente, en la detención, cuando lo encontraron, se quedaron un poco perplejos porque habían encontrado a un asesino que ni siquiera sabía que existía. O sea, no había una investigación abierta. Ya en julio de 1991 es cuando esta masacre llegaría a su fin. Su última víctima, un hombre de 31 años, pues conseguiría escapar. Con la fortuna de que un coche patrulla pasaba por la zona. Cuando los policías vieron el estado de este hombre, pues decidieron atenderlo y escucharlo. Tras escuchar toda su historia, deciden presentarse en el domicilio de Jeff. Es aquí donde descubren el circo de los horrores. Un congelador lleno de restos humanos. Entre los que se incluía una cabeza. Además, conservaba fotografías de los asesinatos. Tenían todas las pruebas para encerrarlo de por vida. En cuestión de poco tiempo, la noticia se dio a conocer en todo el mundo. Siendo conocido desde ese instante como el carnicero de Milwaukee. Pasando a la historia como uno de los asesinos más perversos. Tantos así, que incluso a día de hoy estamos siendo testigos de que le hacen hasta una serie. Lo primero que pensaron los psiquiatras que lo atendieron es que posiblemente este hombre estuviera enfermo. Dada la atrocidad de sus crímenes. Por lo que este hombre no sería tonto y se declaró culpable con atenuante de enajenación mental. Para así ser condenado, pero a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero finalmente esto fue rechazado. En un principio, este hombre, Jeff, se había declarado inocente. Pero cambió su declaración por la cantidad de pruebas que se encontraron en su contra. Precisamente, en su domicilio. Y finalmente ya sería el 15 de febrero de 1992. Cuando el tribunal condena a Jeffrey Dahmer a 15 cadenas perpetuas por sus crímenes y atrocidades. Posteriormente, Robert Ressler, que era un criminólogo en psicología forense, entre otras muchas cosas. Le realizaría una entrevista que resultó ser bastante perturbadora. La cual pasó a la historia. En esta entrevista pudo verse un Jeff disfrutando ante las cámaras. Narrando cada uno de sus asesinatos. La verdad es que es bastante dura y, como decía antes, perturbadora. Pero ayudó a ver qué pensaba aquel psicópata. Incluso se pudo realizar un perfil psicológico más detallado. Según Ressler, Jeffrey compartía dos perfiles criminales distintos. El organizado y el desorganizado. Así que era lógico que el tribunal creyese que no estaba en su sano juicio cuando cometió estos asesinatos. Pero finalmente, como comentábamos, esto fue denegado. Y se dedujo que quien había llevado a cabo los crímenes estaba en sus cabales. Pero su estancia en la cárcel resultó breve. Aproximadamente de unos dos años. Que según las fuentes, Jeff en todo este periodo mostró un buen comportamiento e incluso buenas relaciones con sus compañeros. Un día le asignaron talleres de limpieza junto a Christopher, otro preso. El cual era esquizoprénico. Este terminó por agredirlo. Con una barra con la que le dio golpes hasta casi la muerte. Cuando le preguntaron a Cristo por qué lo había hecho. Respondió, Dios así lo quiso. Finalmente, poco después, Jeff muere de camino al hospital. Precisamente por las graves heridas sufridas en la cabeza. Ese día era el 28 de noviembre del año 1994 y tenía tan solo 34 años de edad. Tras su fallecimiento, Jeff fue incinerado y estas cenizas fueron entregadas a sus padres. Y por todo lo que hemos comentado a lo largo del vídeo, es por lo que este hombre, entre cuyos delitos podemos encontrar violación, descuartización e incluso canibalismo, necrofilia, todo lo que os podáis imaginar. Es por esto, por lo que este hombre ha pasado a la historia como uno de los asesinos en serie más aterradores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.